¡Gol! ¡Gol! El Cúcuta Deportiva Lo hizo ya Vuelve con Bermúdez Ahora con Suárez que va al ataque El defensor central Y la pelota que rebota En el vertical Con una extraordinaria campaña Debutando en este 2023 Como entrenador Y llegando a esta gran final ya allí desde la raya La pelota y Santiago Guzmán Que deja correr el esférico La marca de John Byron Intentando ahí Jayner Londoño sobre la derecha Amaga baila frente a su rival Suaza en la gran recuperación Intentan con pico estabilitado Leonardo el centro cerrado Jugador número 30 del Cúcuta Y es el número 13 Canchimbo Joel con el 4 Jean Paul Torres en proyección El buen pase para el Barranquilla El remate de Marlon Carabalí Jean Paul Torres tiene el juego Jean Paul Aquí está manejando el Quindío Balón al fondo El pecho Era del paraguayo Se viene con Serna 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 Entró Serna Y Nestosa Señor izquierdo Ah caramba Bueno John Byron Aquí dividió la pelota Apareció en el Cortuloa Atención Que peligro Que peligro Bien Cerra la compuerta En el fondo Hernán Pertuz Atrás para Mastrolía Lo mire por todos Los ángulos Betplay Su red Y Supergiros Le llevan estas imágenes Sobra la zona central Para que participe Ronaldo Pájaro Pase de Navarro Este filtra buscando a Nicolás Quiere pegarle Le da espacio a Nicolás Él siempre es peligroso Ahora sí Para que le pegue Navarro Explotar ese sector Viene aquí la visita Avanza Nicolás Rodríguez Toca para Blanco Johnier La marca de su asa Johnier que va ganando Realmente creo que la toca Aparece con la mano ¿No? Que dice Va dominando Alejandro Morales Que sale a campo contrario Toca para Navarro Atención Sigue Morales Aquí Morales Le pega Alcanza así a pegarle A Cintelconiago Doblemente glorioso Como olvidar Esa faena Esos años de victoria En alza del Cúcuta De los equipos más antiguos ¿No? Del fútbol De nuestro país Tiene 90 Entregando para girar Juegan sobre la derecha Ojo porque Mera puede llegar Está también allí Apareciendo girado Se le entregaban Para que se entrara Sin embargo No logró Y también Para evitar cualquier sorpresa Los defensores Del Real Cartagena Balón por derecha 91 Jugaremos hasta los 97 El voto El voto J.J. Miranda El sur La cúcuta deportiva Más compañeros Compañeros que precisamente El número Para la gran hinchada del Cúcuta deportivo Siempre la gran felicitación El número 15 Firme Siempre Ricardo Carlos Es que la decisión Estuvo compleja Porque no hay una gran figura Ustedes han ganado con Ríos La verdad Va recogiendo Álvarez Dovira El balón El cuadro Del atlético Pelota al área Buscando a Carabalí Llegamos Se habla de los creativos Que no tienen ese sacrificio Para ir a recuperar la pelota Aquí presionó Alto Luca Ríos Y consiguió un pase Que rompiendo la línea Que estaba lastimosamente Adelantado para el Cúcuta deportivo El delantero Sin embargo No se hace uso de la tecnología Juegue Ese es el asistente número 2 Diego Hernández De Aragua De Banet De Banet Sí señor ¿Cómo sería en árabe? Juegue No sé ¿Cómo se dice en árabe? Bueno aquí está Manejando Barranquilla Se viene Barranquilla Por la victoria Le empate El centro al área Cortó primero de cabeza En el fondo John Byron Y ahí Mastrolía Jaime Para el Cúcuta Que es local Bueno y hasta el momento No lo que se ha planificado Por parte del Cúcuta deportivo Meter en terreno propio Al conjunto de fortaleza Y tratar de explotar Justamente Lo de ida Del torneo Betplay A través de la señal De WinSportsMás El avance Por parte de John Byron Suaza A la velocidad De Joy Dermicolta José David Ampudia No su estilo de juego Que nunca va a renunciar A él Su filosofía El conjunto de fortaleza Sino ese bloque Medio bajo Que arrancó En el partido Y que lo sostuvo Hasta la anotación Lo mejor de fortaleza Da 손 왓o Mira 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 MOZMAS Mira VVS Mira